La vista, el Rosita Presita Con toda su banda Esta noche llegó Raquel y todos ellos Vámonos, pues tenemos más temas para ustedes Algo que les piden por acá a unos amigos Se llama el tema de egoísmo Vamos a placerlo, como no Para esos amigos que les lo pidieron Y también para Rodrigo de parte de la chica de la 5 Felicitar también a Alma Que ayer fue su cumpleaños Pues felicitar a esta señorita Alma Que ayer fue su cumpleaños, ni modo Aquí está, esto se llama egoísmo Tus amigos de la Vicente Villada Los Guantígos Me conto de la alma Me sale a la gente sin dinero Y no me aportan 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 La muerte llega en tu cuerpo Sé que siempre es un radio Si quieres ver la historia Esta noche es pequeño Y su furia chicana Y próximamente con los partidos ¡Ay! Esta noche se ha fallecido Encerro de agonía En mi vida Este muy nuevo mundo Que nunca se siento En mi vida Yo te quiero Que sepan que vivo En mi vida de todo En el mundo Que tristeza es el amor En mi vida Yo te quiero Que la paz te quedan Como por todo Porque siempre es un radio Si quieres ver la historia ¡Ay! ¡Ay! Hola Aquí está Me ponia eso En el mundo Esa sensación convencida es que mi agonía es mi vida Es de la misma pregunta que dice que el tiempo se va a mirar Que quiero que sepas que vivo, que bien y que me todo Es de la misma pregunta que dice que el amor es que yo la quiero Si quisieras tener un cuarto hermano y hay que dar a tu cuerpo Que siempre en tus labios te quedas la misma de ti Y que siempre en tus labios te quedas la misma de ti Y que siempre en tus labios te quedas la misma de ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Saludos para te, Olga, Ana, Ana, Luis, Leonardo y Sonia Con placer con la deanda borracho el güey